¡Señores y señores, amigas y amigues, bienvenidos al nostre Sissé Festival Multicultural! ¡Señores y señores, amigas y amigos, bienvenidos a nuestro sexto Festival Multicultural! Un año más nos complace acercar hasta nuestro municipio una muestra del folclore nacional para que disfruten de la rica variedad de cantes y bailes que tenemos en nuestro país. Antes de comenzar, queremos agradecer la presencia de los integrantes de la Corporación Municipal y del público asistente que nos acompaña esta noche, así como de los grupos que participarán en el festival de hoy. Nos gustaría dar las gracias especialmente a todos nuestros patrocinadores que con su inestable ayuda han hecho posible este certamen. Bar Cafetería La Dársena, Roses Art Floral, Gestoría y Asesoría Gramaje, Aurosiste, Delicius Catering, EIVA Estudios e Ingeniería, P3000, Limpieza y Servicios, Vicente Vicente Abogados, Don Pique y Ayuntamiento de Sagunto. A lo largo de esta noche serán tres los grupos que nos ofrecerán su talento y experiencia a través de su música y bailes, Centro de Algones de Puerto de Sagunto, Agrupación Folclórica Cuelebre de Lugones, Asturias y la Asociación Cultural Grupo de Ronda y Danches des Fallers de Port de Sagunto. Durante las diferentes actuaciones, algunos componentes de nuestro grupo estarán vendiendo rifa para que puedan adquirir para participar en el sorteo de un jamón que se llevará a cabo al final de este festival. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al escenario a un grupo que nos acompaña cada año en nuestro festival veraniego. Pedimos un fuerte aplauso para el Centro Aragonés de Puerto de Sagunto. Buenas noches. Una vez más, el grupo de foto del Centro Aragonés del Puerto de Sagunto acudimos encantados y agradecidos a la invitación de los amigos del Grupo de Danches des Fallers para poner el acento aragonés en este maravilloso encuentro que vienen programando desde hace seis años. La Jota será nuestra bandera de hoy. Jotas bailadas y cantadas que pretenderán acercarnos hasta Aragón. En este primer bloque disfrutaremos del baile de la Jota de Miraflores y de la Jota cantada en las tres voces infantiles de la escuela, Inés, Izan y Candela. Tras ellos, Loli Serrano será quien interprete una Jota de estilo y una Jota dúo junto a una servidora, Iris Quimero. Gracias. 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 Gracias.